Un agente de la Policía Nacional Civil intentó calmar los ánimos de los vecinos, quienes culparon a los agentes antidisturbios de lanzar gases lacrimógenos contra la población la madrugada del pasado lunes. Lo que les puedo decir es que sí había personas que no eran de aquí, compañeros, que venían de otro lugar, que no sé qué instrucciones traían, pero nuestras instrucciones es resguardar la paz, pedirle al Señor que todos sean paz, y eso queremos también de parte de ustedes, como gente temerosa de Dios, como gente sabia, como gente que sabe lo que quiere. Los inconformes caminaron por varias calles y avenidas del municipio para pedir a los vecinos que se unieran al movimiento para expulsar de la comuna al actual alcalde Carlos Baten. Aquí el pueblo está aquí reunido porque está inconforme con las elecciones, porque fíjese que hubieron fraudes, porque fíjese que ese día de las elecciones eran a las once y media y no habían resultados todavía. Entonces este señor, el actual alcalde, que es Carlos Baten, empezó a festejar a las once y media, ya él aseguró que había ganado, faltando papeletas de San Antonio Pajó, faltando papeletas de aquí de la escuelita de Olinte, y él festejando. El pueblo está, ¿por qué la seguridad? Aquí, si ustedes se dan cuenta, nuestro parque está muy pobre, mientras, ¿cómo está el parque de San Juan, de Salcajá? Hay varios lugares en donde de verdad se ve que hay alcaldes que de verdad están trabajando, pero aquí no se ve nada. Noticiero Guatevisión buscó conocer la versión del alcalde, pero no respondió las llamadas y en la sede de la Junta Departamental Municipal, las autoridades no fueron localizadas. Por una Guatemala en Paz, desde Quetzaltenango, Maynortoc, Noticiero, Guatevisión.